what is up madridistas con la torre eiffel de fondo aquí en parís hoy arrancamos la jornada champions league en la que nos enfrentamos al psg estáis preparados comenzamos ah 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 no madridistas todavía quedan unas horas para que arranque el partido pero me he venido ya aquí al estadio al parque de los príncipes para enseñaros cómo está todo preparado y como siempre nos vamos ahora a los vestuarios ah 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 ¡Gracias! 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 Lo que ha faltado es... luego con el balón hemos fallado muchos pases, nos ha costado mucho salir de la presión que Paris Saint Germain puse en nuestro campo, nos ha costado mucho y por esto no hemos tenido oportunidad clara enfrente porque esta salida era un poco más complicada, no limpia, no han llegado balones por fuera, para Asensio, para Vinicius, Karim también ha tenido oportunidad de manejar el balón, entonces esto ha pasado, no ha sido un partido... no hay una explicación complicada, esto es lo que ha pasado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!